El que sí contó, vamos a ver esta información con el rapero alemán que está en su momento muy exitoso en cuanto a lo musical, las reproducciones, las presentaciones y todo. Pero en su vida personal hay mucho conflicto. Resulta ser que él tenía una relación pues muy tóxica narrada por él mismo con Akasha, que también está en la música, es influente y demás. Ahora pues él presenta una denuncia por extorsión en contra de su ex luego de que ella lo acusara de ser violento y de agresiones psicológicas y pues también físicas. La guerra entre el rapero mexicano, alemán y su exnovia Akasha. Escaló a nivel legal. Después de que la uruguaya de 25 años compartiera una audio y fotografía en las redes sociales para denunciar hacia el cantante por presunta violencia física y psicológica, fue este quien junto a su abogado dio la cara. Solamente queremos también aclarar que estas marcas no fueron provocadas en ningún momento por golpes o violencia física. Son marcas que se derivan de una contención que estuvo haciendo Alemán en una discusión que surgió. Entonces sí quiero dejar muy claro que mi cliente en ningún momento golpeó a su expareja, ni hubo tampoco en ningún momento una cuestión de violencia al respecto. ¡Eso terror ya está horrible! ¡Ya me quiero bajar! ¡Ya me quiero bajar! No fue una pelea de ese momento, ¿sabes? Ella publicó esas publicaciones, fueron de cuando íbamos iniciando, ¿me entiendes? Yo veía a otras personas, ella veía a otras personas. Era eso. Y te digo, las conversaciones fueron, cronológicamente fueron en tiempos distintos. El audio ese fue hace dos años. Lo de la mano fue hace año y medio, ¿sabes? Y todo fue, no sé, todo se vio como que, todo se vio como que fue, ah, te descubrí una, se salió de contexto, ¿sabes? Ah, te descubrí una infidelidad, porque así lo subió ella, ¿no? Como para, te descubrí una infidelidad, luego peleamos en el carro, y luego llegaste al hotel y valió, ¿sabes? Y eso no existe, o sea, no existió. Ante esto, Akasha y una de sus amigas replicaron. Sigue con tu circo, la verdad ya salió a la luz, aunque quieras tapar el sol con un dedo. ¿Contención a puñetazos? ¿A eso le llaman contención? Yo vi a mi amiga llena de moretones, incluso fuimos al doctor. Es indignante lo que está haciendo su ex. Ahora llegó a nuestra redacción un comunicado, en el que comparten detalles de la denuncia por extorsión que el compositor ya emprendió. El reconocido rapero mexicano Erick Raul Alemán Gutiérrez, popularmente conocido como Alemán, presentó este miércoles una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, alegando ser víctima de extorsión por parte de su exnovia, la intérprete e influencer uruguaya, Akasha. La situación surge después de que Akasha exigiera una cuantiosa suma de dinero y la producción de dos discos como condición para no presentar una denuncia ante las autoridades competentes. Estas exigencias no tienen lugar ni cabida, claramente se trata de una extorsión que no podemos permitir. Si la cantante tuviese razones y pruebas para interponer una denuncia en contra de Alemán, estaba en todo su derecho de hacerlo conducente. Pero como no es el caso, intenta amenazar aprovechando la polémica que causó. Pero nosotros, si haremos lo conducente en el marco de la legalidad. Alemán no cederá ante las exigencias de su expareja, que solo se resumen a dinero. Cuando te piden dinero a cambio de no hacer una demanda, eso se llama extorsión. Y es lo que vamos a presentar hoy, extorsión. Y hablamos de cantidades que son impensables, ¿sabes? Y yo creo que también esto lo hago por mis fans, que son los que me escriben. Me dicen, no te dejes, sabemos cómo eres, conocemos a tus papás, sabemos qué valores tienes. Entonces, es hora de hablar y dar tus pruebas que tengo, que yo no he querido. Porque la verdad es que no quiero verla así, no quería exponerla de esta manera. Ni que vieran sus videos, ni que vieran todo el material que yo tengo. Pero pues, llegó la hora, yo creo que llegó la hora. Sí, me está pidiendo cosas inimaginables. Y menos, y menos que ahorita todo mi dinero lo voy a usar para salvarle la vida a mi papá, que está sufriendo cáncer y es lo que voy a hacer. O sea, estoy enfocado en eso. Y no puedo creer que ella sabiendo también lo que estoy pasando, me está pidiendo una cantidad. Que ya lo van a saber. Vamos a actuar conforme la línea legal, como lo dice aquí mi abogado. Y espero que esto se resuelva lo más pronto posible para que no me siga afectando en mi carrera, que tanto me ha costado durante estos años, trabajando desde abajo, viniendo con toda mi familia juntos, todas mis producciones, pues son meramente, ahora sí que desde abajo, desde abajo. No, no puedo permitir que se me caiga todo por lo que he luchado. Y es que, bueno, ya ha trascendido el mensaje de lo que le pide ella, supuestamente 500 mil pesos, que son parte de un texto de WhatsApp que comparte la hermana de Alemán, no directamente Alemán. Pero el mensaje dice, la propuesta es la siguiente. De momento entiendo que tu situación familiar es complicada, por lo cual te propongo lo siguiente. Me apoyes con 500 mil pesos, de los cuales usaré casi el total para comprar un auto. Por lo tanto, lo que me quede me servirá para sobrevivir un par de meses, por lo que te doy ese tiempo, para que en dos o tres meses me puedas depositar otro tanto, para de esa manera llevar la misa en paz. Y continúa el mensaje, dice, olvidarnos de demandas, de contratos, de pagos de impuestos, etcétera, sin mezclar ningún contrato o documento firmado de nada. Y es más extenso, pero es lo que supuestamente Akasha estaría pidiendo a cambio. Entonces, los abogados de él dicen, está pidiendo una lana, pues lo está extorsionando. Yo no sé cuál sea. Perdón, que ella se echaría la culpa. O sea, que ella públicamente, aunque la odien, dice el mensaje, pues diría que todo habría sido su culpa. Y, pues sí, muy tóxico, porque esto es verdad, dice que además le gustaría como estar con él, aunque sabe que ya no se puede. A ver, ¿cuál es la...? Porque en un divorcio, cuando te separas, queda que te tiene que dar una lana, una mensualidad, esto y lo otro. Pero cuando son novios, que yo entienda, no. Entonces, esto podrá ser equiparable a extorsión. Después de cierto tiempo se hace concubinato y después de ciertos años ya se forma una sociedad. Y hay responsabilidad. Ok, yo no sé si se han vivido. No sé cuánto. Pero, a ver, aquí el hecho de presentar una denuncia no quiere decir que tengas la verdad del sartén, pero te da la validez de que vas a luchar con tus herramientas por lo que tú crees y de manera legal y pública también lo que estás haciendo. A mí lo que me llama la atención, y sí sería bien importante que Alemán hablara con nosotros, porque durante la conferencia él dice varios temas. Además, él asegura que los videos que presenta ella no se deben a que solamente le cachó una infidelidad y a partir de ese momento se desataron toda la serie de elementos del pleito, no eran cronológicos. Pero entonces, aunque no sean cronológicos, no está desmintiendo tampoco. Dice, lo de la mano fue en otro momento. El golpe en la mano, el abogado asegura que es contención. El golpe se ve complicado. Las uñas se ven difíciles. Yo no estoy ni dando la razón a uno ni al otro, estoy cuestionando el panorama, porque él finalmente, dentro de esta conferencia, no es puntual y no hace... O sea, imagínate si desde el inicio de la relación, viajando hace dos, tres años que comenzaron, existían los gritos y él acepta que el audio que presenta Kasha de los gritos en el coche era del inicio de la relación. Todo lo que pasó a lo largo de este tiempo, por más que haga un compendio y haya entender que fue al final, entonces están aceptando que hubo momentos desafortunados dentro de la relación. No sé si a nivel de agresión o qué. Dice, nos perdimos el respeto los dos. Entonces, pues con esto entendemos que sí, las situaciones fueron muy complicadas y tendrían que... o sea, es que no podemos creerle ni a uno ni al otro, la verdad. O sea, finalmente no estuvimos ahí. Tienen que probarlo ante las autoridades y esto ya escaló a ese nivel totalmente. O sea, y pues así están... Poner las partes correspondientes. Fuerte escuchar esta historia. Oye, y este joven rapero mexicano de nombre alemán, nombre artístico, sigue los pasos de Shakira con el sencillo donde hace referencia a su ex. Vean por qué. A ver. Esto es como la tiradera, ¿no? Sí, ahí está contando realmente la relación tal cual con ella, pero si él dice que lo están extorsionando en esta parte final y que él no cae en este rollo, y más por una situación familiar que está complicada, en la última parte que escuchamos, él dice, aún así no te preocupes, ahí te va dinero para tu cuenta. Entonces, o sea, está aceptando que pues sí le va a dar dinero, no es mi duda, ¿no? Porque en la canción dice, pues me haces la vida de tormenta, pero pues vale, con tal de que te calles, casi, casi, ahí va la lanita. No, 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 pues sí no tiene pies ni cabeza, lo que sucedió entre ellos y pues ya lo escalaron a este nivel y tienen que ahora enfrentar las consecuencias. Ella no ha hablado públicamente. Alemán, tienes que hacer una entrevista. Y a Kasha también. Sí. Yo creo que los dos, por supuesto. Sí, claro, te digo que también ella. Pero Alemán, el cuate es un éxito. Sí. Es un verdadero éxito, independientemente de este problema, poderlo platicar uno a uno, sería muy bueno poder conocer más de su importante trayectoria a pesar de su juventud. Sí, y preguntarle también, ¿no?, de qué hay de su vida, de consumos, abusos o no, porque se dice que también pues ha tenido como el consumo de alcohol y de ahí se desataban este tipo de situaciones. Bueno, habría que saber qué pasa. Micrófonos abiertos, siempre para ambas partes.